Nombres modernos para niñas. Rihanna, qué hermoso. Elianis. Alejandra. Wendy. Stephanie. Ariana. Cristal. Cali. Mariana. Luisa. Fernanda. Ali, qué lindo, Ali. Tina. Caliusca. Oriana. Luisana. Damelis. Michelle. Roycis. Eliana. Jailin. 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 Nayarit. Nakarit. Alaya. Alaya. Sofía. Enma. Gemma. Mel. Gemma. El какие lo By a versusklamerique. Tanya. Cvento. Liliana. Maria. erve. Ana. El magourite. El magourite. Norerquis Nolyeris Nolfrevis Nakarí Natacha Tamara Daniela Paola Ángela Sused Rihanna Norelquis Norelis Carly Camila Tatianis Lucero ¡Qué hermoso! Heris Carlota Heris Giselle Delayla Valentina Yuri Nayelixa Beatriz Carolina Dayana Andrea Antonieta ¡Qué bonito! Antonieta Sandra Luna Liss Liz Liz Drellis Jazmina O Yasmina Mary Estefanía Pamela Margarita Jessica María, este nombre jamás pasa de moda Estará siempre de generación en generación Pamela Katiuska Patricia Nicole Nairobis Sabrina Lara, qué hermoso, Lara Linda Dayana Ani Eva Laura Marcela Leslie Layla Leslie Tamara Karim Karim Broly Daniuska Daniuska Dayana Isabela Rilei Romina Estela Lucía 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 Graciela Angelina Anais 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 Fátima Fátima Susan 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 Susan, qué lindo Valery Lizanne Juliet Amairami Asalí Asalí Asalí, qué bonito Iviana Ivana Darani Darani Daina Luna Kelani Ivana Gracias por acompañarme hasta el final de este video Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones De esta forma YouTube te avisará cada vez que suba una nueva idea, un nuevo video Nuevas ideas para nombres o nuevas ideas educativas Nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos en un próximo video Me encantaría que me dejes un comentario contándome cuál de estos nombres te ha gustado más